Podamos aprobar un documento en el que estemos perfectamente convencidos y donde no, bueno, haremos los ajustes necesarios. Insisto, el trabajo que viene realizando la comisión está muy direccionado para que se atiendan las demandas de los potosinos y las potosinas que viven de manera desprotegida. Entonces estaremos direccionando los recursos para que pueda haber mejores empleos, esto a través de la Secretaría de Economía, estaremos direccionando recursos muy importantes al campo, es necesario seguir detonando el campo para que nuestra gente tenga ingresos, estaremos direccionando recursos para el tema de seguridad, para el tema de salud, para el tema de educación, para el tema de desarrollo social, son muchos temas que le interesan a la población y donde hay una gran cantidad de demandas por atender. Entonces estaremos dándole las herramientas necesarias y suficientes al Ejecutivo para que pueda estar en condiciones de dar respuesta a las demandas de la población.